Con los ojos entrecerrados se trama el mal Con una sonrisita se planean las maldades Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos al siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de su mate de segundo año de bachillerato Primero asistente vamos a explicar el literal e y el literal f que tiene que ver con el numeral 2 El 3.13 sistema circular de ángulos Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita Ahora, se tienen los siguientes ángulos en radianes según lo que tenemos acá en el literal e y en el literal f Determina su valor en grados Bueno, para poder determinar su valor en claro Hay que tener presente dos pasos Repito, para poder determinar su valor en grados Hay que tener presente dos pasos Primero, de que 180 grados equivale a pi radianes Ajá Y como segundo paso Plantear lo que es la regla de 3 Y de esa forma pues nosotros enseñamos esta temática Ahora, entonces vamos a decir lo siguiente Vamos a ubicar aquí primeramente lo que es el ángulo teta Y luego, como dice, ángulos en radianes Bueno, vamos a colocar aquí los radianes Mi asistente, que lo vamos a dejar así abreviado Ahora decimos 180 grados Que estaríamos hablando del ángulo teta Lo vamos a ubicar acá Luego, su equivalencia en radianes Que sería, aquí lo tenemos Pi radianes Luego, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Como me está dando como literal e Un radian Bueno, lo vamos a colocar acá A este chico Y luego vamos a encontrar su Valor en grado Que lo vamos a representar con la letra x Que sería la incógnita Luego, venimos nosotros Y decimos lo siguiente Decimos x Va a ser igual a qué A que nosotros digamos Un radian Lo vamos a multiplicar por 180 grados Y luego lo vamos a dividir entre pi radian Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual A que nosotros digamos Podemos simplificar los radiales ¿Verdad, mi asistente? Y acá me queda 1 por 180 grados Estaríamos hablando de 180 grados ¿Sobre qué? Sobre pi O entre pi Como ustedes quieran llamarle Chicos y chicas Ahora Y si nosotros venimos Y colocamos En la calculadora científica ¿Verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Repito 57 punto Aproximado A la décima 3 Y estaríamos hablando ¿Qué? Que son Grado Por lo tanto Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Podemos decir nosotros Entonces De que Un radian Equivale A grado Bueno, aquí lo tenemos Aquí nosotros Digamos 57 punto 3 Aproximado A la Décima Continuando con la explicación Pues en el literal F ¿Verdad, mi asistente? Nos vamos a echar el mismo piquete ¿Cómo? Bueno Vamos a colocar Lo que es en este caso El ángulo teta Pongámoslo por acá Por mi asistente Y Radian Entonces decimos Bueno, hay que tener presente Esta equivalencia Donde 180 grados Lo vamos a ubicar acá Y eso equivale En radian Aquí lo tenemos Pi Radian Luego ¿Qué vamos a hacer? Bueno Como me está dando 2pi Noveno Radian Lo vamos a colocar aquí En radianes 2pi Noveno Radian Bueno Vamos a encontrar Su equivalencia En grado Que nosotros Vamos a representarlo Con la letra X Que sería La incógnita ¿Qué te parece más? Ahora Luego decimos X va a ser igual Bueno Vamos a plantear Lo que es la regla de 3 De la siguiente forma Que nosotros digamos 2 Pi Noveno Noveno Radian Lo voy a multiplicar Por 180 grados Luego Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre Pi radian Luego Aquí no podemos Echar el siguiente Piquete Mi asistente Solo fíjate Lo que vamos a hacer Bueno Aquí decimos Simplificamos Ahí lo tenemos Luego Esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros Digamos Bueno Aquí podemos Simplificar Este con este Mi asistente ¿Y qué te parece Si venimos nosotros Y le sacamos De una sola vez Novena Bueno Novena Uno Y Novena Veinte Ah Entonces Me quedaría Acá Bueno Tenemos lo que es Dos Entre uno Me queda dos Luego Lo vamos a multiplicar Por veinte Bueno Que estaríamos hablando Que son grados Ahí lo tenemos ¿Y cuánto es Dos Por veinte? ¿Y esto A qué va a ser igual? Esto va a ser igual A cuarenta Grados Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía Mi abuelito Por ahí ¿Verdad? La respuesta En el literal F Podemos decir De que Dos pi Noveno Radián Eso equivale En grado Bueno Aquí lo tenemos Cuarenta Grado Y de esa forma Verdad Me asistente Nosotros seguimos Complaciendo A todos aquellos Chicos y chicas Fieles al canal Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao